buenos días señores y señores bienvenidos a otra de las guías de cómo hacer decentemente un bill en dar sus tres en este caso segunda guía bill de destreza repito que dar sus tres penaliza bastante el hecho de que hagamos una subida de estadísticas errática sin saber muy bien por dónde vamos o queriendo abarcarlo todo porque al final puede que lleguéis a un momento en el que os cueste mucho avanzar y sea bastante frustrante para ello y para matar cuanto antes mejor así tenéis que esquivar mucho menos el bill de destreza es bastante similar el cómo lo vais a confeccionar respecto al bill de fuerza cambiando bastante las armas eso sí pero se parece mucho al bill de fuerza lo primero que tienes que hacer es empezar en la partida y lo dicho nada más llegar al así como lo dije para el bill de fuerza nada más llegar al santuario de fuego lo que tenéis que hacer es subir la vitalidad a 20 si no lo lográis subir pues los siguientes niveles que subáis tiene que ser 20 después mantendréis 20 sin tocarla ya hasta llegar a iricil luego en iricil más o menos procuraréis llegar al pontífice su liban con 23 y luego otros cuatro que tenéis que subir hasta el final del juego para acabar con 27 donde está el hard cap de vitalidad o el soft cap mejor diría en el que no merece en ng en nuevo new game no merece mucho la pena continuar el personaje ideal para empezar esto hay dos unos el asesino lleva 14 de destreza de salida y un pequeño un pequeño bastón para hacer un que es además este este que estáis viendo para que lleva un hechizo para amortiguar caídas y que no te oigan para llegando por detrás y hacer backstabs muy a gusto está muy bien la verdad pero el ideal el ideal es el mercenario el mercenario llega con 16 de destreza el máximo de destreza de salida y para mí lleva la mejor arma de destreza del juego si sabes cómo usarla la veremos después por tanto lo dicho en cuanto a vitalidad aprendizaje el que venga de serie no hace falta que subáis nada más resistencia importantísimo en este vil tan importante como en el de fuerza resistencia a subir la 40 llevarla por encima incluso de la destreza va a ser junto con la destreza vuestra estadística más importante para subir en es a lo largo de la partida vigor vigor no hace falta mucho vigor yo he llegado a 19 esto es final de partida esto es final de partida con alguna ayuda algún nivel ganado ayudando a en bosses y el vigor yo he ido subiendo poco a poco sobre todo para poder llevar el traje del caballero caído un traje buenísimo ligero que tiene bastante bastante defensa para lo ligero que es que es este lo llevo al completo perdonad ahí bien entonces fuerza yo he llegado a tener 20 de fuerza para poder llevar ciertas armas de destreza que requieren algo de fuerza pero la fuerza la iréis subiendo poco a poco 13 14 podéis acabar con 14 de fuerza perfectamente destreza eso sí como la fuerza que ya lo dije en el build de fuerza debéis llegar más o menos a 40 de destreza más el anillo 45 yo aquí llegaba 44 más 5 del anillo que ahora hablaremos del anillo también 49 con que os mováis en torno a 40 estáis muy bien para nuevo juego para new game inteligencia fe y suerte sin tocar desde el comienzo del juego por tanto ya os lo he dicho destreza y resistencia lo que tenéis que ir subiendo continuamente un poquito de vigor para ir cargando armas un poquito más pesadas y para ir cargando también un arco de paso y tal y la vitalidad a 27 tenéis que acabar con ella a 27 la resistencia a 40 es el hard cap o sea que no merece la pena que subáis de ahí y ahora vamos a ver qué armas vamos a utilizar si venís con el mercenario vuestras armas de salida son probablemente para mí las mejores armas del juego para hacer pv son las espadas del mercenario que convenientemente afiladas e imbuidas en afilado con una gema de afilado le pasa a su bonus de destreza como lo veis ahí bonificación de atributo a a que es la segunda mejor y como podéis observar con estas estadísticas hace tanto daño el físico más 10 las tengo subidas a tope a más 10 como el bonus a más 10 haciendo 366 de daño por cada golpe pero tened en cuenta que estas espadas son unas espadas dobles y os voy a decir la particular de estas espadas sólo tiene dos golpes buenos uno es el clásico y veis nada cuando os tenéis que proteger y otro es el doble suave lb este consume muy poco puedes dar muchos y destroza todo lo que se ponga por delante pueden ser bufadas se elevan con titanita normal y lo que no tienen bueno es todo el resto de golpes el especial a mí no me gusta nada igual en pvp puede funcionar pero a mí no me gusta nada el duro es muy malo y el duro cargado o el fuerte cargado es todavía peor bueno pues esto es además me habéis visto tengo un vídeo de matando con estas espadas a jefes en un minuto a siete jefes para explicando un poco este bill también tengo un directo que acabaré si estáis viendo el vídeo enseguida de haber sido publicado lo acabaré esta semana me imagino el directo que es prácticamente un walkthrough y que está en una lista de reproducción especial dar sus tres partida con bill de destreza donde podéis ver pormenorizadamente en el poder de este bill y cómo lo subo de acuerdo bien pues ahora como arma secundaria está la he cogido ya muy tarde he cogido la muracumo la muracumo perdón a ver aquí la muracumo es un espadón un espadón pero de destreza la he puesto con una gema de de refinado que lo que hace es subir un poquito los dos bonus el bonus de fuerza y el de destreza pasan a ser debe cada uno por tanto ya veis que a más 10 tiene también más daño por bonus que daño base haciendo un total de buff tropecientos 480 y 8 493 no de daño las hay más potentes en bills de fuerza que hacen más daño pero éste está muy pero que muy bien también se puede bufar perfecto no está también como en dar sus dos yo os digo en serio que me parece como que golpea más lento y le han cambiado un poco el set de movimientos de manera que ese es la que hacía ya no lo hace tan abierto el es la una mano pero sigue siendo un espadón potente que mete buenas leches y como arma para el final del juego secundaria o incluso primaria os viene muy bien aquí hay una versión que os voy a enseñar ahora espadas gemelas del guardián afiladas más 10 también afiladas las espadas gemelas debéis afilar las estas no suben a menos mal sólo sube la vez porque lo digo porque tienen un efecto de sangrado que es muy potente en dar sus tres el efecto de sangrado y hacen mucha pupa estas las tendréis que farmear y el mejor sitio para farmear son las tumbas olvidadas creo que se llaman ahora las vamos a ver son las tumbas olvidadas porque si tumbas olvidadas porque hay dos de estas guardianas de la cripta que las llevan no las sueltan muy a menudo pero merece la pena que os pongáis el anillo de serpiente y vayáis a hacerlas porque en pvp son buenísimas y si enganchas el golpe fuerte tienen el mismo set que las otras espadas gemelas si enganchas el mismo golpe en pvp son destrozadoras por el efecto de sangrado hay gente que las usa también en pv y muy bien van muy bien pero hay que farmear las las podéis farmear también en la catedral de oscuridad pero ahí es más largo el camino que tenéis que hacer para farmear las y no están las enemigas estas que tenéis que matar no están cerca de la hoguera como en las tumbas olvidadas así que otro arma importante muy buena si queréis si sois de espadones tipo claymore y queréis muy al principio del juego usar alguno el espadón de mirra es vuestro amigo el espadón de mirra tiene el mismo aquí si no se llama es el espadón de mirra pero no se llama así se llama espadón de asesino de huecos es un arma de voz de jefe que os darán a cambio de alma de jefe luz led el tema es que el espadón de mirra requiere un poquito de hecho como lo he quitado requiere 14 y 18 o sea que requiere un poquito de fuerza si vais muy bajos de fuerza no lo podréis usar pero hay gente que le gusta mucho está muy bien tener en cuenta una cosa lo obtenéis muy pronto pero no vais a poderlo subir mucho al principio del juego hasta que no aparecen escamas de titanita que aparece bastante tarde en el juego con lo cual en un new games no lo podréis usar todo el rato o como como os diría como arma principal no es viable porque se queda muy justito a mitad del juego hasta que podéis subirlo más pero que sepáis que existe los estoques bueno los estoques a ver aquí hay muchos estoques está la ropera que os la vende greirat si le mandáis al asentamiento de no muertos a robar está el esto que diricil que os da uno de estos está muy bien este el esto que diricil es muy muy bien lo tengo subido a tope ya veis que hace bastante daño han nerfeado los estoques recientemente en un parche lo que han hecho es que consuman más estamina y que entre golpe y golpe tarde más tiempo en reaccionar para que no den tantos golpes me parecía que estaban un poquito ope sobre todo el de ricard el de ricard lo obtienes muy tarde muy tarde en el juego en la atalaya del dragón está bien pero tan tarde no sé si es muy útil para new game igual para new game plus si esto que diricil buenísimo muy 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 bueno y esta es la clave o sea si nos gustan las espadas gemelas aunque si ya sabéis usar son lo mejor podéis usar la uchi muy muy pronto sabéis que la uchi ya habréis visto a este tío que está justo aquí fuera fuera del del hoy me estoy me estoy mareando yo mismo de no está el tío aquí fuera un tío medio en pelotas ya lo sabéis y si lo matáis aquí a la derecha tiene la uchi esto nada más entrar aquí después de haber matado algún dir ayuda es un dir por tanto si sois muy fans de katanas y de hecho esto es lo más potente que podéis encontrar al principio del juego se bufa se sube con titanita normal la uchi sólo tiene un fallo y es que tiene un alcance correcto pero el fallo es que dura poquito tiene poca durabilidad así como las gemelas que os he enseñado que os he dicho que eran maravillosas el fallo más gordo que tienen es su alcance cortito cortito hoja del caos bueno pedazo pedazo de katana la hoja del caos como todas las hojas del caos de la saga souls si golpeas te quitan vida pero atentos al bonus tiene un bonus de ese el mejor bonus en destreza daos cuenta que estoy haciendo 251 por el bonus más 180 de físico mirada y el poder de ataque que estamos metiéndonos en 400 y pico de golpe pero es que además genera hemorragia así que es un pedazo de de katana eso sí os quitarán vida pero tenéis que tener en cuenta el intercambio tenéis que tener en cuenta el coste beneficio yo creo que sales ganando llevando la hoja del caos muy importante la hoja del caos ya os he hablado de la uchi estas son unas bastante estupendas que puedes encontrar cuando matas en los archivos a uno de esos tres tipos que te están persiguiendo están esperándote que es onikiri yu badachi son la espadita cortita y la katana larga la particularidad que tienen es que funciona como una katana normal a una mano a dos manos no la puedes agarrar sino que a dos manos aparece la katanita pequeñita en la otra mano y este es el acojonante ataque que usa puntos de acción este es que para el cual tenéis que estar con una en cada mano por lo demás podéis golpear con las dos el golpe suave que es éste con el botón lb pero el que gusta a niños y mayores es éste bastante buenas estas no las tengo las puedes afilar podéis hacer lo que queráis con ellas yo no las tengo afiladas las tengo eso sí subidas hasta arriba y luego os voy a hablar de las gemelas de drang las gemelas de drang las encontráis antes de anor londo cuando habéis matado a su liban es una lanza sabéis que las lanzas y los estoques son los únicos que sin bajar la guardia te permiten golpear al enemigo sin bajar el escudo además cuando la pones a dos manos en lugar de coger la dos manos se convierte en dos lanzas iguales con un set bastante interesante de golpe y con bastante bastante longitud de alcance es bastante longitud de alcance pesan eso sí ya habéis visto que me he puesto en fat roll en cuanto las he usado pesan pero bueno qué más da y por último os diré que los que los estos bills los bills de destreza son bits naturales para arcos excepto el arco del del dragon rider que es un arco para bits de fuerza pues éste es el arco negro de faris en concreto que lo encontraréis en la en el lago este de veneno matando a esos tres bichos grandes pues es un arco bastante bueno que sube yo creo que lo han nerfeado me suena que antes escalaba en ese en destreza por ahora escala en b pero bueno ahí lo tenés arco negro de faris bastante rápido y su habilidad especial es tirar tres flechas a la vez no es muy útil porque no las tira en serie las tira en abanico de manera que si está muy lejos el enemigo las laterales no le van a dar sólo la que va por el centro por tanto ese uso especial no me gusta tanto y ahora que nos ponemos aquí bueno aquí está o estado aquí y he estado aquí un poco farmeando por eso tenía ese anillo pero lo que es llevaremos será el anillo del cazador ya sabéis en la cúpula donde los tres angelotes ahí está arriba del todo más cinco en destreza el anillo de favor que suelo llevar igual que el que en el build de de fuerza aumenta ps energía y carga máxima otro que aumenta carga máxima que es el anillo de habel y el anillo de cloranti bufo mucho uso mucho resina de pino carbón o la eléctrica que vale mil esta es tan barata que puedes comprar vale 500 que puedes comprar todas las que quieras y luego les el mismo escudo que para fuerza el de emblema yerda que añade su efecto de recuperación de estamina más rápida al anillo de cloranti que os he dicho que es una mierda el anillo de cloranti lo han nerfeado muchísimo en dar sus tres pero bueno menos da una piedra y esto se basa este bill en poder usar mucha estamina mucha estamina y no quedarte nunca sin estamina con armas que teóricamente usan menos estamina una de las cosas por las que no me gusta a mí por ejemplo la uchi aunque la puedes conseguir muy pronto ya os lo he dicho y no os lo he dicho antes pues lo he dicho lo digo ahora es que la uchi para mi gusto esta no es la uchi esta tampoco esta es la uchi para mi gusto consume demasiada estamina uno ahora puede parecer poca porque tenemos mucha estamina ya pero al principio del juego cuando coges la uchi para usarla y tienes todavía la estamina bajita te consume mucho y puedes dar muy pocos golpes o te deja vendidos y das demasiados así que cuidado con ella bueno ya os he contado un poquito las armas más importantes que me gustan a mí hay otras pero estas son las que me gustan a mí os he contado también cómo hacer el bill espero que os haya gustado y me despido hasta luego